¿Cómo están? Buenos días, muchachos. ¿Oto? Es miércoles, señores. Es miércoles, ¿Qué tal? Muy buenos días, mitad de semana. Buenos días, Leo, buenos días. Poquito a poquito. Poquito a poquito, muchachos, con mucha información. Mucha información, muy buenos días también para todos ustedes, excelente mitad de semana. Esta imagen se ha viralizado en redes sociales donde se habla de un presunto levantón en calles de Morelos. Un hombre y una mujer están sentados. También la intervención de las mujeres. Y bueno, pues ahora ya habrá que investigar si efectivamente es la familia que está tratando de llevarlo para un tratamiento. Claro. O pues si se lo levantaron. Eso no nos pongamos a pensar. Para que entonces dudemos si es la familia. Tendría que ser llevado en fin. Ya estaremos investigando también pues qué es lo que realmente cincuenta y seis horas de sufrimiento. Le hablamos del caso. Largas horas. Largas horas. Privada de su libertad y a manos de quién es lo peor de todo. Yolanda Sánchez Figueroa es la alcaldesa de Cotija en Michoacán. Fue secuestrada el sábado entre las seis y las siete de la tarde. Estaba saliendo de un centro comercial en Zapopan, en Jalisco. Fue interceptada en el cruce de Avenida Patria y calle Gabriel Danuncio en la colonia Jardines de la Patria en Zapopan, como le decía. Sujetos armados a bordo de un vehículo y varias motos se la llevaron. Iba con dos mujeres, una que sí, efectivamente, logró huir y la otra que fue dejada más adelante en un parque de Avenida Vallarta. ¿Quiénes la levantaron? Presuntamente el cártel Jalisco Nueva Generación. 56 horas después, como le decíamos, 56 horas después de haber sido secuestrada, ayer alrededor de las seis quince de la mañana, fue liberada, pero en Villamar, Michoacán, en este punto donde efectivamente ella misma fue quien alertó al secretario de Seguridad de Michoacán que iba a bordo de un autobús Zamora. La alcaldesa logró hacer una llamada telefónica a Omar Alfredo Santillán, el secretario de Seguridad de Cotija, y la Guardia Nacional logró rastrear ese autobús. Lo interceptaron y entonces fue trasladada en buen estado de salud, al parecer, a Cotija. Ella ha emitido un mensaje y dice, apenas estoy intentando procesar toda esta situación. Con un final feliz, porque Yolanda está viva, y hoy está, no solamente en el Cabildo, sino en su casa, pero que tiene muchísimas preguntas porque estamos hablando de la seguridad de los alcaldes de este país. Sí, de los funcionarios que están tratando de hacer su trabajo y que efectivamente reciben amenazas prácticamente todos los días y que ahora temen por su seguridad, la de sus familias y la de la sociedad a la cual están sirviendo como funcionarios. A ver, Leo, ¿hasta dónde hemos llegado cuando hablamos de la seguridad de alcaldes? Porque Yolanda fue secuestrada y liberada, pero no es la primera que recibe amenazas. ¿Y vivía en un cuartel? Bueno, vive, vive, sigue ahí. Justamente, en Cotija, Michoacán, vemos el... Terrible la realidad. Siete con nueve. ¿Se imagina tener viajes ilimitados en el transporte público? Bueno, pues, en Querétaro es posible. Lanzaron un nuevo sistema de movilidad para beneficiar a los usuarios del transporte. Sumaron más unidades a las rutas e incluso van a contar con acceso a internet y hasta cargadores USB para poder mejorar la experiencia de los pasajeros. Siete de la mañana con catorce minutos. Se han dado a conocer más piezas, más elementos en el caso y en la investigación de Montserrat Juárez. Hay nuevos audios de la violencia que ejercían en contra de ella. Mátala, es parte de lo que se puede escuchar en ese material. Y lo peor de todo, la fiscalía está investigando a servidores públicos que podrían estar involucrados en este caso. Pero si todo esto hubiera dado pie a que las autoridades específicamente hubieran hecho algo, hubieran logrado evitar la muerte de Montserrat. Totalmente, sí. Y cuánto. Exacto, no se han quedado en la impunidad. Sus derechos. Y por si no fuera poco, los papás de Montserrat no estuvieron en el cepelio. Pues no, porque entonces están corriendo con las diligencias, esperando, por supuesto, la intervención de las autoridades, conociendo cómo se van dando la investigación. Sí, terrible, le hay que decirlo, faltan. Sí. En lo que continúan las investigaciones. ¿Cuál? Buenos días, familia. Es miércoles. Mario Casas. Después sí que nos... Ah, no, ya está. Y les agradecemos tanto que estén conectados. De justo lo mismo, ¿no? Que en la banqueta... Estamos platicando de la serie, ¿cómo se llama? El Inocente. El Inocente, que habla precisamente... Ah, muy buena, claro. Empieza justamente el capítulo donde hay una pelea fuera de un antro en España y este tipo golpea a uno, cae, se pega en la cabeza, se muere. Y entonces, bueno, obviamente le cambia la vida absolutamente a todos y se va a la cárcel. Pues es que imagínate estos dos, aparte gemelos. O sea, de película, pues. Sí, de película. Y veíamos también a los papás saliendo, ¿no? Como... Y decía el full track este, indignados, apenados. Sí, pero hay parte de responsabilidad de la familia. Sí, Leo, sí, pero... Es que ahí sí yo no... Yo tengo que discrepar contigo. Estoy de acuerdo, pero psicológicamente también hay un factor importante cuando están tantos niños involucrados, tantos chavos involucrados, porque una de las cosas que a mí más conflicto me causaba era cómo son siete, lo están viendo ahí tirado, casi inerte, con patadas en la cara y nadie dice, oigan, ya párenle, ya estuvo bueno. Pero sí hay un tema en donde la necesidad de pertenecer a esa edad, obviamente el alcohol, que ese es otro tema también muy importante. Sí. Habían salido del antro. Es que también los accidentes pueden pasar en cualquier momento. Entiendo que está sumamente mal lo que sucedió, pero tampoco puedes echarle toda la culpa a los papás. No, no le estoy echando toda la culpa, pero sí tienen gran parte de la responsabilidad porque un niño bien educado no llega, aunque esté alcoholizado, aunque haya masa, aunque todo esto medio se, de alguna manera permee entre todos y entonces ya no hay una culpa como dirigida específicamente a una persona, un niño bien educado llega y le dice, a ver cabrones, espérense tantito. Sí, a eso iba. Agarra otro y demás. Lo que yo creo es que también estuvo sumamente mal que no se hayan entregado desde el primer momento, ¿no? O sea. Claro. Sabes que ya la regué. Sí, claro. Fue lo peor que he hecho en mi vida, entonces voy a entregarme y voy a responder ante las autoridades. Totalmente de acuerdo. O sea, ahí yo creo que es donde está el mayor error. La propia abogada de Neto decía, sí se les veía consternados y preocupados a los chavos y a los papás, pues, ¿cómo no? O sea, no solamente estuvieron a punto de terminar con la vida de Neto, también ellos ya se arruinaron la vida. Sí, tal cual. O sea, porque además, mira, y así funciona el sistema penal de tantos casos que hemos llevado de donde la gente se indigna y demás. Les voy a contarnos por dónde va la situación. Estos tipos van a estar en prisión preventiva. Eso quiere decir que en lo que se desahogan las pruebas, se investiga y todo, están en prisión preventiva. Puede ser en su domicilio, ¿no? O puede ser en la cárcel. O sea, y son escenarios completamente distintos. O sea, el escenario de la cárcel claramente no tiene nada que ver con estar en tu casa, ir a firmar y lo que sea. Estos van a estar en su casa dos meses mínimo, mínimo dos meses. Y mínimo esos dos meses son para cambiarles la vida por completo de estar en la cárcel. Ya después, porque así es como funciona, se enfría el caso en los medios. La sociedad ya no está exigiendo tanto eso porque ya hay otro caso donde la gente ya está exigiendo otra cosa. Y entonces ahí las autoridades ya son un poquito más laxas y dicen, bueno, a ver, o sea, yo te aseguro que estos cuates, si esto no se hubiera hecho viral, bueno, de entrada ni siquiera creo que los hubieran agarrado, o sea, así de entrada, porque las autoridades se hubieran dicho, bueno, un caso más. Sí, estoy de acuerdo. Y si los hubieran agarrado, hubiera sido prisión este domiciliario, o sea, no los hubieran, porque esto es una forma también de calmar a la gente, decir, bueno, ya están en la cárcel estos. Entonces, así funcionan las cosas, puede que estén libres probablemente en seis meses, menos tal vez, pero pues van a tener antecedentes penales, la vida ya les cambió, ya la sociedad ya los ubica, ya saben quiénes son estos idiotas. Y bueno, pues, es lo que nos queda, este, esperar que se haga un poquito de justicia a través de algo que se hace medianamente viral, porque solo así, y lo hemos dicho tantas veces, es que las autoridades dicen, oye, a ver, nos están diciendo mucho, qué pedo con esto, vea, 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 búscale, ¿qué está pasando? Y ahí ya los agarran y ya. Sucede en todos lados. Yo lo he dicho, si ustedes tienen, de alguna manera, la suerte de que un asalto, por ejemplo, sea grabado y que se haga viral, entonces van a agarrar sin duda al asaltado. Siempre ha pasado. Acá hay mucha gente que está de acuerdo contigo, dice Lili, pa, tiene toda la razón, mucha culpa de los padres. Marisol, de acuerdo contigo, Leo, los valores vienen desde casa y desde pequeños. Yeli Larios dice, incorrecto, a una cierta edad los hijos saben lo que hacen, no es responsabilidad de los padres. Margarita Astor, Galeo, tiene razón, no hay educación en casa, los papás tienen también la culpa, la educación se mama. Emma, Ileana dice, esos no son accidentes, hay esta señora conductora. Los chavioteros, pues tú estás aquí, baboso. En serio, ¿seguimos viéndolos? ¿Cómo eres baboso, gorilas, por eso? Sí, incluyéndote. Vamos al aire. Pasan las horas y aumenta la angustia, la desesperación de esta familia que busca a Regina, una pequeñita de tres años en Tabasco, tiene autismo y sí, desapareció del área de juegos de un restaurante apenas el domingo. Ayer encontraron un cuerpo, sin embargo, no se ha confirmado que se trate de ella. No. Sí, por el estado de descomposición, porque el cuerpo se encontraba muy hinchado, como referían en la nota, y aquí hay otro tema muy importante, Otto Leo, si efectivamente no se confirme, no se confirma que se trata de Regina, entonces estamos hablando de otra menor que ahora se encuentra fallecida y no sabemos también sus antecedentes, de quién era familiar. Sí. A ver, hay un tema. El 27 de marzo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde esa fatídica fecha en donde se incendió la estación migratoria en Ciudad Juárez? No ha podido dar un mensaje. Nada. Nada. Absolutamente. No, en esta, en medio de esta crisis. En México tenemos a alguien que supera, sí, supera al doctor Frankenstein, y les hablo de Ego Gatelenguele, ha presentado a uno más de sus fallidos experimentos, son los peluches. Bueno, ¿qué tal? ¿Un respiro? Un respiro, por favor. Un tiempo de pausa. Pausa, una pausa. Nada. Estamos en redes. Estamos en redes. Gracias a todos los que están conectados en Facebook. Gracias, gracias, gracias. Te faltó un gracias. Gracias. Yo estoy en lo que es el TikTok. A ver, ¿Ya regresamos a TikTok? Ya, güey. ¿Ya nos perdonaron? Me encanta cuando llega el corte porque ustedes son tan reales y originales. Ese es el éxito. Fíjate que en realidad, te voy a decir la verdad, nos caemos mal. Nos odiamos. Fingimos. Otro es muy buen actor, por ejemplo. El gran primer actor, Otoniel Martínez. ¿Tienes nombre de actor, güey? No. Otoniel Martínez, como... Sí, ya, güey. Yo, güey, yo no puedo. No, tú sí tienes. Leonardo Cuamatzin. Como de película mexicana. Cuamatzin. No, güey. O sea, yo llego a la anda o a cualquiera de actores y me dicen, este no puede ser tu nombre de actor, güey. Cuamatzin, ¿cómo crees? Sí, ¿cómo no? No, no, no. Esos nombres que no son comunes. Tenoch. Tenoch Huerta. Sí, por eso te digo, pero es como de actor de Hollywood. Pero yo siento que Arnold Schwarzenegger es el único que se ha salido con la suya. Y bueno, Benedict Cocumberbaco, esta madre. Como que dicen, oye, pero te pido, no se puede decir. Ay, pero yo me quiero. Bueno, en fin. Ok. No. Buenos días, me encanta verlos. Qué bueno que no me dijiste a mí porque yo tengo memoria de Teflon. Cuando ven que como que nos perdimos es porque la productora nos habla. Este, buenos días, saluditos, dice Liro. Saludos. Liro, Liro. Me encantan. Aquí preguntan, ¿te gusta el saco? No voy a contestar. ¿Cuál? ¿A qué saco te refieres? Ah, mamón. ¿Cuál saco? Hoy no vi las zapatillas de Baiti, alguien pone. Baiti, tus zapatillas. Baiti, quieren ver tus zapatillas. Quieren ver tus zapatillas. Pon tu pie en el escritorio. ¿Habrá algún fetichista cochino? Oh, patas. No sean cochinos, muchachos. ¿Qué hora? ¿Qué hora? Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Aquí estoy cuidando el mobiliario. Es que el Roberto ya no se usó. A ver, saludos desde Chiapas. Saluditos, Leo. Hola, Isabel Linares. Ah, está hermosa. Dígale a mi esposa Mariana que la amo. Dice Joram. Dice Joram que te amo. Y que perdón, ¿qué? ¿Porque se fue con la de su trabajo? Ay, no es mierda. Y perdón lo del mensaje. Ay, perdón lo del mensaje. Yanan, saludos viéndolos acostado desde Villahermosa, Tabasco. Puta, güey. Qué envidia. Acostadito, imagínate. Oliendo a camita todavía, ya sabes de. Aliento así. Delicioso. Es, 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 ¿sabes qué? Ahí es cuando sabes que amas realmente a alguien. Sí. Cuando te levantas todos los días al lado de esa persona y te dice, buenos días. Y tú así. No, no, no. Es, buenos días, dormilante. Y tú estás al lado así de, ay, buenos días. Saludos desde Hermosillo. No, no, la vainita de dientes en la noche antes de dormir sirve. Sí, 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 claro. No, pero eso es básico. Y cepillada de lengua, aunque suene como albur. Cepíllense la lengua. Y también hilo dental. Hilo dental. Exacto. Ah, y también en los dientes. Excelente servicio, dice Alberto Baleana. Los veo mientras lavo ropa, dice Ali Santiago. Muy temprano. Hola, Ali, sí. Es que mira, tiene que aprovechar los primeros minutos del día para que cuando salga el sol, eso ya esté seco. Gracias. Exacto, bien. Exacto. Y también la ropa. Ok, ya, ya. ¿Qué pasó? Ah, no, me lo pueden, ¿se puede? Dice Israel, saludos desde Acapulco. Saludos. Y dice Joel, alistándonos para el trabajo. Joel, que te vaya muy bien en la chamba. Acá también había. Sí. Dice Ortega. Hola, buenos días, le pueden mandar saludos a mis hijos Julieta y Santiago, les gusta ver el noticiero antes de irse a la escuela. Aman los peluches del pejidente. Julieta y Santiago, ustedes. Sí, la imagen ya la vi, la imagen ya la vi. Dice García, 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 saludos desde Toluca, la Bella, aquí acostadito en Camita, saludos. Mira, Michelle Lascano, buenos días, me apuré en mi entrenamiento para llegar a verlos un ratito. Ah, mira. Ya hizo ejercicio. Siete cuarenta y si tú ya bien entrenada, muy bien. Buenos días, muchachos. Imagínate ya a esta hora. Qué placer. Haber hecho ejercicio. Qué gusto. ¿Perdón? Ya es como la palomita. ¿Perdón? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, amigo? Todo muy bien, muchas gracias. Dice, yo los veo rumbo a mi trabajo. Saludos, besos y abrazos. Yes. Cuida mucho ese camino. Saludos a todos. Arzulo Hidalgo dice, buenos días, saludos desde Zacatecas. Desde Los Ángeles, California. Un abrazo. ¿Cuándo? ¿Qué? Ale Vela, ya se va a la escuela. Ale, suerte en la escuela. Saluden a mi hija, Mariana Araujo. Saludos, Mariana Araujo. Hay cuatro mil cien conectados en YouTube, ¿eh? Saludos. ¿Cuántos? Cuatro mil cien. Y aquí dos mil dos cien. Ok, ok, va, perfecto. Saludos desde Laifa. ¿Estás bien? Taxis, taximar. Dice Brenda, feliz cumpleaños a mi esposo, Paul Delgado. ¿Tenemos las mañanitas? ¿No? ¿Le pondrían mandar un saludo a mi hija, Alice, por favor? Paul. Paul. Un beso. Debí de haberlo pronunciado así, ¿no, Paul? Como McCartney. Ahí están las mañanitas. Mira qué bonito. Para Paul Delgado. Para Paul Delgado, ¿no? Para Paul. Paul Delgado. Paul Delgado y todos los compañeros de hoy. ¿Qué es eso? ¿Por qué le dicen Chucky, güey? Si es Chucky, se dice Chucky. Pero, pues, porque el mesencamisado se aplica el Chucky, ¿no? Sí, el Chucky. Es como mexicanizados. Siento que es algo que lo dijeron mal tantas veces que dijeron. Ya sabes que ya soy el Chucky. Chucky. El Chucky. No, vamos. Unas galletas de las galletas. Nos van a cobrar la mención. Sí, sí, espero que tengas una. Pero vamos a nivelar la balanza. La neta, esas no son las mejores de chispas de chocolates. Hay unas que se llaman de Mrs. Fields, que son así de este tamaño. Que traen relleno. No las he probado, a ver si traen mañana, ¿no? De chispas de chocolate. Es que son difíciles de conseguir. Ah, no sé luego. En Costco las venden. Bueno, es Richie, es Richie. Ah, sí, sí, sí. Tío Ricardo. Sí, cómo no, cómo no. Y esas que dice Leo, las metes unos segunditos, diez segundos al horno. Sí, al micro. No las traigan mañana. A ver. Y le echas una bola de helado de vainilla. No, no, tú ya no. A ver, piedra, papel, tijera, entre ustedes dos que conocen las galletas para ver quién las trae mañana. Tú te puedes meter a con eso. O sea, en serio, en mis parejas. ¿Qué arema, tío? No, hombre, no. Estamos de regreso, siete de la mañana con cincuenta minutos, información de última hora, fueron liberados dos hombres, presuntamente secuestros. Siete de la mañana con cincuenta y un minutos, que suena el silbato. Lo siento, muchachos, claro que sí, se escucha, se oye, es momento de los deportes. Qué placer saludarlos. Buenos días. Buenos días, señor. Qué gusto, qué gusto platicar con ustedes, muchachos. Nos va divertido también la reacción del béisbolista. No, espérenme tantito, no me distraigan, tengo que hacer mi jugada. ¿Qué pasaría si aquí a todos los jugadores o algunos jugadores les pusieran algún especie de micrófono y pudiéramos escuchar lo que dicen? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pero es que de repente el fútbol como es constante, como no hay tantas pausas como en el béisbol, de repente sería difícil. No, serían puros. Bip, bip. Sí, 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 o también escuchar. Aquí aplican el de este para que no les vean los labios, estos si ven unos que parece que están moniándose, no, en realidad están mentándose la mano. Oye, Leo, arriba, Leo, oye, ¿sabes qué va? Sí, sí. Muy bien. Vámonos rápidamente con el oso de la semana. Ay, no, ¿por qué no te da bien el penal? Por chistosito también. Por chistosito, exactamente, se llama karma, luego, luego, muchas veces hay que hacer bien las cosas efectivas y cumplir los objetivos. Bueno, rapidísimo, ¿qué les parece si vamos? Pero vean el mal trago que pasó el coreback. Bien buena onda, pues no hay jersey de Joshua Dobson. Oye, pero él lo subió, era un live. Él lo subió, él lo subió, dijo, bueno, buena forma de reírse. Y saliendo dijo, oigan, Karen, échenme la mano, ¿no? Pero también dan una patadita al equipo de, ahora le va. Sí, me ha pasado. Ahora le va. Te la voy a anotar. Exacto, yo me la guardo. Exacto. Bueno, muchachos, en esa en esa onda que andábamos de de solo tenías que hacer una cosa, imagínense esta situación. Le le piden al le ya sé. Siete de la mañana con cincuenta y seis minutos tenemos en la línea a la alcaldesa Yolanda Sánchez. Le agradecemos muchísimo esta conversación y seguimos con el espacio a su disposición para poder darle seguimiento a este caso. Le mandamos un abrazo fuerte a la distancia. Y qué bueno que pudo ya reunirse con su familia alcaldesa. Sí, eh, gracias a Dios, ya estoy aquí conmigo, ya me encuentro bien. Gracias. Abrazo a la distancia. Gracias por esta comunicación. Bueno, muchachos, agradecemos también a los Ruiz Lara que nos prestaron un poquito de su espacio para poder platicar con la alcaldesa. Era importante, sabíamos que estaba liberada y que estaba bien, pero ahí están las primeras declaraciones para Hechos A. Se quedan con los Ruiz Lara. Abrazo a la distancia.